Queridos hermanos, queridos hermanas de las distintas jurisdicciones eclesiásticas, arquidiócesis, diócesis, vicariatos apostólicos, de la Pastoral de la Salud. Mi saludo también cariñoso en la Conferencia Episcopal, en el Secretariado Permanente, al Departamento, a la Comisión de Vida. Con esto quiero decirles que estamos muy pendientes, seguimos todos al lado de la vida. Ya hicimos nuestra marcha por la vida, proclamación y defensa de la vida. No podemos dejar de hacerlo nunca. La que nos da Dios en su creación, la que nos devolvió Cristo en la segunda creación, en la redención. La que nos da el Espíritu Santo en la Iglesia. Entonces celebramos este momento de unión por la vida, todos los delegados. Es una manera de decirles en esta pandemia, donde la vida está amenazada, nuestra vida física, biológica, nos lleva y nos inspira a voltear a mirar la vida espiritual, la vida en Dios nuestro Señor. ¿Cuántos estamos acorralados, todos, por el coronavirus? Puso en jaque al mundo y nos quiere robar la esperanza, la felicidad interior, la fe. Pues nosotros, los proclamadores y defensores de la vida, es el momento de decir, la vida de Dios está por encima de todo, nacimos para Él, venimos de Él y volvemos a Él. Y el respeto a la vida en este momento es luchar, seguir las normas que nos dan las autoridades, los médicos, los científicos. No exponernos para evitar en nosotros mal y en los demás. Yo los convoco para que no declinemos, no bajemos de enarbolar las banderas, no las bajemos de la vida. Sigamos en nuestras jurisdicciones haciéndolo. Ya nos reuniremos físicamente, apenas podamos. Y vamos a tener ahora este Congreso, esta reunión de vida en nuestra conferencia episcopal convocada por la Comisión de Vida. No se pudo por la pandemia, pero sí lo podemos contactándonos a través de los medios. Entonces, por favor, sigamos muy pendientes, sigamos predicando el Evangelium Vita, el Evangelio de la Vida, que todo el magisterio eclesiástico, todo el magisterio de los papas, el magisterio de la Iglesia nos lo ha dado en las encíclicas, en los congresos, en los concilios y en las diferentes reuniones. Como presidente de esta comisión en la conferencia episcopal, los exhorto a que continuemos y seguimos muy unidos. No se preocupen, no pudimos tener nuestro Congreso, lo tendremos más adelante, ya les convocaremos, ya les diremos. El ideal es que cada diócesis tenga su delegado, sacerdote, religiosa o laico. El ideal es que en cada diócesis o jurisdicción eclesiástica, haya en cada parroquia un comité, comisión de vida. Si todas las parroquias del país tienen dos, tres, cuatro personas de comité de vida en cada parroquia, una, dos, que son los que exhortan, animan, los que están en contacto con nosotros, vienen a las reuniones, mantendremos viva esta lucha por la proclamación, que no es lucha, sino al contrario, es evangelización y la defensa de la vida, que sí es luchar contra, no contra personas, sino contra teorías, corrientes, ideologías que quieren acabar con la vida. No lo permitiremos. Desde la concepción hasta la muerte natural, es el legado más grande que nos ha dado Dios al entregarse a nosotros en la creación. Y hay que defenderlo porque no somos dueños, somos administradores de la vida. Dios nos la dio ni contra la nuestra ni contra los de los demás. Siempre proclamándola y defendiéndola. Entonces seguiremos en contacto, los animo, los exhorto, los insto a que continuemos la lucha, a que continuemos la proclamación del Evangelio de la vida y la evangelización de la vida de Dios en nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Saludo al Padre Juan Carlos Vievano, que es el que está como director del departamento en la Conferencia Episcopal, Departamento de Vida, y en el que trabajo yo, hombro a hombro y codo a codo en todo esto. Y a cada uno de ustedes, mi saludo, mi bendición, mi abrazo. Dios me los bendiga. Que viva la vida que Dios nos ha dado. Y que nunca triunfe la cultura de la muerte, sino el Evangelio de la vida.